Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentre muy bien el video de hoy Continuando con la recordación de estos canales grandes Le toca el turno a Fernanfloo Y si son viejos en mi canal, ustedes sabrán que yo amo todos los videos de este canal Pero ya se me olvidaron algunos porque fue hace tiempo Y hoy le toca el turno a este de copiándose para poder sacar 20 en un examen Aaaaaa O A, creo Así que estoy muy impaciente, este video va a estar un poquito larguito, así que vamos a comenzar ¿Cómo están gentes de YouTube? ¡Ay, estoy bien! Estamos aquí por un nuevo video en el canal Y esta vez estamos con High School 101 101, 101 De copiar, de ser un tramposo para poder pasar las pruebas en el colegio Y así, pasar de grado, pasar de disciplina Porque o sea, él necesita estudiar cuando podemos hacer trampa Aaaaaaah O sea, que inteligente Yo quisiera jugarlo también Comparto las respuestas, es decir, copia y más de una manera posible Y este tipo que está haciendo O sea, herramienta de distracción y no que no te atrapen ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Ay, sí! ¿Vieron el tipo que estaba anteriormente? O sea, ¿ya empezó? ¡Oh! ¡Sí, ya empezó! ¡Oh, obvio! A ver, aquí está el profesor E imagino que el círculo que lo rodea Es el espacio que él tiene como de visión ¡Campo de visión! Tenemos un minuto para hacer el examen ¿Qué le pasa? A mí me daban con media hora para terminar el examen ¡No! ¡Aún así! Te vas a aburrir en una hora Aprobada, pero vamos a ver Tenemos aquí a un, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes El primero me dice que... ¡Díselo! ¡Díselo! Vamos a buscar Te encontró, te encontró Toma, 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 toma Te enojó Te encontró, te lincho Siru Me duele en el corazón Porque... Fernan, Fernan es un... Fernan es un crack, carajo Así que... ¡Un crack, crack! Ahora sí, a ver Yo además me había pensado que iba a jugar un juego En el que el arte se tendría que hacer copiar Vamos a ver, un minuto Tenemos un minuto Ahora creo que puedo buscar las respuestas aquí Perfecto, busca, busca ¡Rápido, rápido! ¡Busca! Muévete, muévete Muy bien, tenemos uno Que le acaba de salir la hojita en verde Así que supongo que él ya pasó el examen Sí, ya pasé Todavía le dice fail Ese tipo es igual a mí O sea, es igual de malo que yo Me dice que puedo levantar la mano para... Me imagino que para distraer A ver Buenas A ver, ahora tengo que aprovechar A ver, este que tiene la respuesta Pásaselo, pásaselo Pásaselo ¿Soy a él? Sí, que copie, que copie Ahí va el profesor Ahí va A ver, ya tenemos dos que han pasado Vamos a darle copia el de atrás ¿Y ahora? ¿No puedo? Que no, a ver ¡Ah, entiendo! Es que ya se le acabaron los puntos de acción Es decir que ya no puedo copiar Y el que está a la izquierda Todavía tengo un punto de acción O sea, que puedo dar copia Pero solo una vez Vamos a ver ¡Dásela, dásela, dásela! O sea, que los que están en rojo Están demasiado lejos Y no les puedo dar copia Y los que están en amarillo Son los que están a rango Para darle copia Lo cual es lógico, ¿no? Vamos a ver Vamos a usar esto para que traer ¡Dáselo! ¡Ayúdalo! En un segundo, le vamos a dar copia a este Perfecto A Black ¿Qué? 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 Tira el avioncito Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¡Ayúdalo! ¿Cuánto tiempo para todo? ¡No, pero qué emocionante es esto! Sí, muy emocionante Cinco de cinco Cinco de cinco Pero me están dando un calor Un calor Sabroso El chorizo, carajo Creo que como yo Es que siendo sincero Yo en el colegio jamás Jamás O sea, yo se los había dicho Muchas veces a ustedes Que aunque no lo parezca Yo en mi colegio Era de los primeros lugares del salón ¡Ah! Yo sé Que no lo parezco, carajo Así que eso cabe destacar De que yo jamás copiaba En los exámenes Y ahorita que estoy copiando En un juego Es una adrenalina O sea, que es consciente La gente que come con un examen Dios mío Adrenalina pura ¡Wow! Vamos al siguiente nivel A ver si lo podemos pasar ¡Sí! A ver si lo podemos ganar Vamos a ver Hay más gente ¿Cuántos son? Son demasiados 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 Son estos dos de aquí Este de aquí Y este de acá Así que vamos a usar Con este Y son dos profesores ¡Mira uno! ¿Qué tiene en la cabeza? Un bisol de Rayo X Necesitamos que uno Levante la mano A ver ¿Qué puede levantar la mano? ¿Qué puede levantar la mano? No sé, líder Ahora tú le vas a dar copia Al gordito de Alapac Perfecto Perfecto Son muchos Como lo va a lograr Nos vamos a arriesgar Y le vas a dar copia al de atrás ¡No! ¡Upa! ¡Pácate! 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 ¡Te ataparon por imbécil! ¡No por otra cosa! ¡No fue culpa mía! Ahora a ver Tú le vas a dar copia ¡No le puedes dar copia a nadie! ¡Asura! ¡No sirve para nada! ¡Ojalá! ¡Ojalá que termine siendo youtuber! ¡Estúpido! ¡Ay Dios mío! Solo él tiene la respuesta Y no se la puedo pasar a nadie más A ver ¿Quién más? ¿Quién más puede buscar? ¡Ay ya la cagué! ¡Ya me cagué! Solo este tipo tiene la respuesta ¿No se la puedo pasar a nadie más? No Pero hay otros ¡Ay Dios mío! ¡Apúrate! ¡Quedan 20 segundos! ¡Apúrate! ¡No se puede buscarle! ¡Upa! Él también podía buscar la respuesta ¡Sí! ¡Ya la cagué! ¡Una de 13! Fernan el Feirs ¡Upa! ¡Sí! ¡El Crack! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Nudillos! ¡Ahora sí! ¡Hoy sí amigos! ¡Hoy sí! ¡Vamos a ver! ¡Los que pueden buscar en el celular son este de aquí! ¡Vamos a ver! ¡Busta! 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 ¡30 segundos casi! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Ay Dios mío! A ver, tengo que buscar solo me queda este es el único que me queda es el último ¡Fernan el Feirs! ¿Qué te pasó amiguito? ¿Qué te pasó? ¿Tú no eras así? Tienes que arreglarlo eres la única solución para copiarnos ¡Ja! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Vamos a ver! ¡No me puede rendir cabalos mío! ¡Busta, recuesta! ¡Busta, recuesta! ¡Y tú buscas, recuesta! ¡Busta, recuesta! ¡Perfecto! ¡Y ahora apuntó! ¡Ah, perfecto! ¡Ahora necesitamos que este gordito levante la mano! ¡No! ¡Necesitamos que alguien de arriba levante la mano! ¡A ver! ¡Ay, Joder! ¿Quién puede levantar la mano? ¿Quién puede...? ¡A ver! ¡Este! ¡Que levante la mano! ¡Mientras éste le da copia al de la par! ¡Y éste le da copia al de la par también! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Ahora tú le puedes dar copia al de la par! ¡Sí! ¡Avapórate! ¡Ahora tú le puedes dar copia! ¡Ah, no! ¡Me va a encontrar! ¡Me va a encontrar! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué hago?! ¡Es el momento cuando alguien se tiene que sacrificar! ¡A ver! ¡Tú eres el de la última esquina! ¡Así que! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios! ¡Sacrificarte! ¡Ahora corre, Willy! ¡Porque a éste! ¡Este! ¡Uy! ¡Gracias, Mario! ¡Ahora! ¡No le copia a éste! ¡Jamás te olvidaremos! ¡Ahora, Gabby! ¿Quién puede tirar un papel? ¿Quién puede tirar? Este puede tirar un papel y este puede levantar la mano. A ver, levanta la mano. Y tú le vas a tirar un avión de papel al de adelante. ¡Perfecto! ¡Píraselo! ¡Tíraselo, imbécil! ¡Píraselo, tíraselo! ¡Píraselo, tíraselo! ¡Píraselo! ¿Tú le puedes volver a levantar la mano mientras tú le das copia de acá? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! A ver, a ver, todavía no está perdido. Todavía sí no está perdido. A ver, tú puedes dar... ¡No, no, no! ¿Quién le puede dar copia aquí? ¿Tú? ¡12 segundos! ¡8! ¡7! ¡6! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ay, no! ¡No! ¡A ver, vamos a ver! ¡No! ¡Triste! ¡Dime qué pasaron algunos! Panpa, han pasado... ¡7! ¡7! ¡creo! ¡7! ¡7! ¡La mitad! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! Los ojos de alguien sin que no se... Les explico. El juego es un poquito más complicado de lo que parece a una primera instancia. Así que no lo podía ganar hasta que por azar es del destino o de Goku. Porque si no es el destino, tiene que ser Goku. O sea, ¿quién más que mi querido Goku me ayudó? Porque el profesor, uno de los profesores, explotó. Es decir, se buguió, se trabó, se congeló, lo que sea. Y yo, como todo fail que soy, pues tuve que aprovechar esa oportunidad. Porque si no es así, pues, ¿quién sabe cuándo lo hubiera ganado? Sí, se buguió. Ahora tú, dale copia a este. Ajá. Vamos, tú dale copia a este, tú dale copia a este, se trabó, se trabó un profesor, se trabó un profesor. 13, 13, 12, 11. Ahora tú, dale copia, dale copia, aquí más puede dar copia, a este le puede tener un papel aquí. Vamos, 6 segundos, 6 segundos. Vamos. Vamos, han pasado la mayoría, han pasado la mayoría. Sí, 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 la mayoría, la mayoría. La mayoría ganó. Yes. Estoy tan orgulloso de mis alumnos. Estoy tan orgulloso de ellos. Después que les enseño a copia. Vamos, yo sé que es un juego, es un juego. Pero de todas maneras, me siento orgulloso de que haya sido. Estos tipos, cuando crezcan, cuando crezcan, me van a contar a sus hijos como un idiota llamado Fernan Reclat. Nos ayudó a superarse en la vida. Sí. Me encantó. Espero que yo te haya gustado. Sí, obvio. Cada maestro de la copiadera. Se buggeó. Ay, me encantaría haber jugado a ese juego. Pero no puedo. Pero bueno. Como siempre, yo les dije que estos videos no nos decepcionan. Y más si es Fernanfloo, este canal a mí me encanta. Así que si quieren que siga reaccionando a más videos de él, comentenmelo aquí abajito. También dejen su me gusta, que saben que me ayuda mucho. Además de que se pueden suscribir a este canal de botoncito de llave. Que se suscribanse para que esta familia siga cocinando más y más. En la cajita de descripción lo dejaré en mis redes sociales. Pero si les gusta hay que seguirme, mando un mensajito. Pásame en contacto a ustedes y chao. Nada bien que les quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.